Comienza la segunda semana de los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League y hoy os traigo nada más y nada menos que la previa del partidazo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Se espera un partido muy táctico, de mucha intensidad, donde el equipo que cometa menos errores será el que se lleve la eliminatoria. Estamos tan solamente a 12 suscriptores de los 1000, así que si está viendo este vídeo y no está suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Bueno, dicho esto, vamos allá con la previa de este partidazo de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Vamos allá. Ya estamos ahí con la previa del partidazo de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Como siempre, vamos a cuantarignaciones y después ya pasamos a analizar más el partido en profundidad. Como siempre, el equipo local a la izquierda, el Atlético de Madrid, el equipo visitante a la derecha, Chelsea. Por parte del Atlético de Madrid, en Puerto Rico, Black, Centrales, Hermoso, Felipe y Savic. Carrilero derecho, Marco Llorente. Centro del campo, Coque, Saúl. Carrilero izquierdo, Lodi, Mediapunto, Io Félix y arriba, Luis Suárez y Correa. Por parte del Chelsea en portería, Eduard Mendy, Centrales, Aspiricueta, Christensen y Rudiger. Centro del campo, Jorquiño, Kovacic, Marcos Alonso, Carrilero izquierdo y Rems James, Carrilero de derecho. Mediapunta, Masson Mount y arriba, Jucho Nodoy y Timo Werner. Por parte del Chelsea, creo que hay pocas dudas. Es verdad que la salida de Thiago Silva por lesión era duda para el partido. No creo que llegue. Aún así, no estará al 100% y no creo que lo pongan en un partido sin estar al 100%. Creo que es el once ideal del Chelsea esta temporada y creo que está dando buenos resultados. Por parte del Atlético de Madrid, la duda era si jugaría, si llegaría Jiménez. Veremos si llega al partido. Lo tiene bastante complicado. Salir otro día lesionado del partido contra el Levante. Aún así, veremos si llega. Si en caso de que llegue, jugaría Hermoso de Carrilero de izquierdo, ya que a Simeone le gusta jugar estos partidos. Además, un partido donde el Chelsea tiene mucha velocidad. Creo que a Simeone le va a gustar tener Hermoso. Le gustaría tener Hermoso de Carrilero de izquierdo y Jiménez, Felipe y Xavi los centrales. Aún así, creo que lo va a tener complicado porque la llegada de Jiménez es bastante dudosa y creo que no va a llegar. Luego, Carrilero derecho, Marco Llorente. Creo que ahí no hay ninguna duda. Centro del campo, Coque y Saúl. Puede que aquí haya alguna variante. Puede que juegue Coque. Yo creo que Coque debe jugar sí o sí. Luego, a lo mejor, la entrada de Héctor Herrera lo veo bastante complicado. Y con Rey ya lo mismo. Es que lo veo complicadísimo. Así que yo creo que va a jugar Saúl. Es la mejor opción que tiene el Atlético de Madrid. Con lo que más está contando el Cholo Simeone últimamente, sin contar a Joffrey Condoc. Me la apunta Joffrey. Creo que no está en su mejor momento. Creo que pasó ya por un buen momento y creo que ha bajado bastante su nivel. Aún así, creo que debe de jugar. Puede que a lo mejor juegue Tomás Lemar. Aún así, lo veo bastante complicado. Y puede que varia entre Joffrey y Tomás Lemar. Creo que debería de jugar Joffrey en este momento. Y arriba, Luis Suárez y Correa. Lo mismo. Puede que juegue Joffrey arriba con Luis Suárez. Puede que a lo mejor juegue Correa en media punta y Joffrey arriba. Puede que juegue Lemar por Joffrey. Y lo que es seguro, yo creo que va a jugar sí o sí, va a jugar Correa. Creo que es un partido para que juegue Correa. Creo que debería jugar el partido. Un jugador rápido que está en un buen momento. Y que además, creo que le puede aportar bastante a este Atlético de Madrid con la velocidad arriba. Y con los espacios que deja contra el Chelsea. Creo que Correa es un jugador para aprovecharlo. Veremos si el Atlético de Madrid consigue encontrar lo que necesita. Ahora os voy a comentar un poquito más el partido en profundidad. Pero creo que este Atlético de Madrid puede hacer un buen papel contra el Chelsea. La primera imagen que os quiero comentar es esta acción que realiza el Atlético de Madrid últimamente. Y que la verdad, contra el Chelsea creo que no debería utilizar. Y es dejar tanto espacio a la espalda de la defensa. Es tan simple como no avanzar tanto la línea y reducirla unos cuantos metros hacia atrás. Y no dejar tanto espacio. Y dejar espacio para que Oblad pueda salir a cortar balones y demás. ¿Por qué creo que el Atlético de Madrid no debe realizar esta acción contra el Chelsea? Lo primero es porque el Chelsea tiene jugadores de mucha velocidad. Y aparte que los centrales del Atlético de Madrid no tienen esa capacidad de velocidad. Como para aguantar una carrera. Como para estar tan atentos a los de marca y de ruptura del Chelsea. Así que yo creo que este error se soluciona. Tirando un poquito más la defensa hacia atrás. Y así evita que el Chelsea te coja la espalda con tanta facilidad. Claro ejemplo de por qué el Atlético de Madrid no tiene que tener la defensa tan avanzada. Y tenerla 3-4 metros más atrás. El Chelsea es un equipo que le gusta mucho atacar espacios. Pero que no atacar los espacios como cualquier otro equipo. Sino que lo hace mediante triangulaciones rápidas. ¿Esto qué quiere decir? En esta jugada el pase fácil sería meter un balón a Timo Werner directamente. Pero ellos lo que hacen es. Sacan el balón a la banda para Marcos Alonso. Y Marcos Alonso de primera mete el pase en diagonal a Timo Werner. ¿Esto por qué? ¿Y por qué? ¿Qué consiguen con esto? Atraen a este jugador y dejan más espacio libre para la llegada de la carrera de Timo Werner. Con lo cual este jugador se queda sin ayudas. Porque si este viene a ayudar se quedaría este jugador totalmente solo. Con lo cual el Atlético de Madrid muy atento a las coberturas. Muy atento a su prevención al espacio. Y sobre todo muy importante lo vuelvo a recordar. Meter la línea 3-4 metros más hacia atrás. El Atlético de Madrid le puede crear mucho peligro al Chelsea de esta manera. El Chelsea es un equipo que tiene jugadores muy defensivos. Muy buenos. Y que cumplen su función. Pero es un equipo que defensivamente es muy ordenado. Y eso le pasa factura en muchas ocasiones. Es un equipo que como veis intenta corralar a los equipos en una zona del campo. Ya sea en la derecha, ya sea en la izquierda, ya sea en una presión alta. Pero cuando los equipos rivales consiguen salir de esa zona. Ahí es donde viene el problema para el Chelsea. ¿Por qué? Porque deja muchos espacios. Y aparte de eso la línea defensiva creo que no es la mejor de esta Champions League. Eso tienen que mejorarlo. ¿Por qué? Como veis en la imagen. Un simple jugador para una marca de dos jugadores. Ninguno de los dos está atento. Este está de espaldas y este ni lo está viendo, ni lo está siguiendo. Con lo cual balón al espacio y para adentro y gol. Yo creo que el Chelsea tiene que corregir este error. El Atlético de Madrid tiene la capacidad de poder aprovechar este error que comete el equipo inglés. ¿Cómo? Cuando el Chelsea intenta corralar en una zona. Salir rápido con un pase de seguridad. Y a partir de ahí ser muy verticales. Ser muy verticales con pases a Marco Llorente, Correa, Lemar, jugadores veloces. Y aprovechar muy bien el espacio y las oportunidades. Sobre todo intentar que estas jugadas acaben en gol. El Chelsea es un equipo que en cierto momento del partido también le gusta jugar con la posesión del balón. También le gusta jugar en el estático en la frontal del área. e intentar conseguir encontrar los espacios. Pero sobre todo siempre busca los espacios interiores. Movimientos rápidos de jugadores muy lentos. Es así. Por eso no le sale tan bien este tipo de juego. Si el Atlético de Madrid consigue cerrar bien los espacios entre lateral y central. Consigue cerrar bien las líneas. Y estar bien juntitos en este sentido. El Chelsea por ahí no tiene nada que hacer. ¿Por qué he hecho tanto hincapié en que el Atlético de Madrid tienen que cerrar espacios? Tienen que cerrar bien las líneas. Y a partir de ahí una desrobe y desplegarse. Porque últimamente está sufriendo bastante con ese tipo de pases. Con ese tipo de jugadas. Y creo que contra el Chelsea le puede pasar aún más factura de lo que le ha pasado en Liga. Como ves en la imagen. Un equipo que está bien colocado en esta zona. Creo que está bien colocado. Tapando bien la jugada. Es verdad que en ocasiones muy hundido. Pero bueno. Creo que eso se puede solucionar sacando un poquito más la línea. ¿Y por qué digo que está muy hundido? Porque este jugador está rompiendo el fuera de juego. Este también. Este también. Y estos de aquí también. Con lo cual. Este jugador entra totalmente solo. Balón al espacio. Al hueco. Y para adentro. ¿Cómo solucionar este tipo de errores? Aparte de la línea. Tenerla un poquito más avanzada. Para que este jugador tenga menos espacio. Y que pueda caer con más facilidad en el fuera de juego. Cerrar un poquito más las líneas. Este jugador un poquito más cerrado. Este jugador ya no tiene la opción de atacar el espacio. Con lo cual. La única opción que tendría de pase es. Mover ganó la banda. O perderlo. O jugar hacia atrás. Serían las únicas opciones. Con lo cual el Atlético de Madrid. Este espacio cerradito. La línea un poquito más para afuera. Y problema totalmente solucionado. La audiencia de imagen que os quiero comentar. Es esta acción donde el Atlético de Madrid. Está subiendo mucho en los últimos partidos. Esta acción es nada más y nada menos. Que los centros laterales. Lo hemos visto contra el Zeta. Granada. Levante. Etcétera. Creo que es una acción que deben corregir. Aparte no solo la línea defensiva. Sino la línea de centro del campo. ¿Por qué la línea de centro del campo? Muchas de estas jugadas. Acaban en una segunda jugada. Un mal despeje. Un despeje erróneo. Un varón que se queda muerto. Y llega a la segunda línea del Levante. Y acaba jugada en gol. Como el otro día contra el Levante. Morales. O Villángel Herrera contra Granada. Y así unos cuantos goles más. Con lo cual. ¿Cómo se soluciona esto? Aparte de que la línea defensiva. Tiene que estar concentrada. Tiene que tener buena comunicación. Y sobre todo una línea ordenada. La línea de centro del campo. Tiene que llegar a ayudar. Por si queda un balón en segunda línea. Que puede quedar. Porque las defensas pueden despejar. Y a veces tienen que despejar. De cualquier manera. Tienen que estar estos jugadores. Coque. Condobia. Quien juegue. Torreira. Héctor Herrera. Para llegar y coger ese balón de segunda jugada. Y mandarlo fuera del campo. O jugar. O lo que sea. Pero ese balón. Lo tiene que coger la línea de centro del campo. Y aparte. La línea de defensiva. Muy atento. Si el Atlético de Madrid. Consigue solucionar estos errores. Creo que le va a ir muy bien. En esta eliminatoria contra el Chelsea. El Atlético de Madrid. Debe aprovechar estas acciones defensivas. Para poder atacar. ¿Por qué? Una desrobe. Tiene que ser muy vertical. Estirar mucho el campo. Despegarse con rapidez. Y sobre todo ser vertical. ¿Por qué? Porque de esta manera. Conseguirá saltarse. En la línea de presión del Chelsea. Con mucha facilidad. Y mucha rapidez. Y a partir de ahí. Podrá encontrar los espacios. Que deja el Chelsea. A la espalda de la defensa. Entre la línea defensiva. De centro del campo. Y a partir de ahí. Le va a ir muy bien. Eso no quiere decir. Que en ciertas ocasiones. Te ha que tener el balón. Lo tenga que tener. Lo tenga que mover de un lado a otro. Te ha que darle paciencia al juego. Porque dependerá del momento del partido. Tendrá que tener más tranquilidad. Tendrá que darle más ritmo al juego. Pero sobre todo. Tendrá que tener algo muy metido en la cabeza. Y es ser vertical. Juega en casa. Tiene que ir a por todas. Tiene que ir a marcar su golito. Sobre todo. Portería a cero. Pero marcar el gol también es muy importante. Y siendo vertical. Podrá encontrar la línea de la victoria. En esta eliminatoria. Y bueno. Espero que os haya gustado. La previa de este partido. De ida de los octavos de final. De la Champions League. Mucha suerte a los dos equipos. En especial al Atlético de Madrid. Ya sabéis que yo siempre quiero. Que los equipos españoles. El Canen. Así que si no estás suscrito. Suscríbete. Activa la campanita. Para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like. Comparte el vídeo con tus amigos. Para que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.